sería juan soto señores el plan b en el caso hipotético de que aaron yox se vaya del bronx bueno esto es una posibilidad es nos gustaría escuchar sus opiniones en ese sentido pero antes señores quiero invitarles a suscribirse a nuestro canal compartir nuestros vídeos dejar sus comentarios señores recuerden por favor que si ustedes se suscriben a nuestro canal youtube recomienda nuestro contenido a otras personas y es una forma de apoyarnos así que por favor les invito a ello así es señores ya entrando con los detalles los yankees de new york son en el momento son en estos momentos el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas demostrando un gran nivel en todas las facetas de su juego tanto a la defensiva como su picheo y su defensiva también de este man de esta manera con aaron yox siendo uno de los grandes favoritos para ser candidato al mvp de la liga americana sin embargo señores en torno al juez sigue habiendo la sombra de su contrato que expira al final de la temporada y que su caso de arbitraje salarial que pues aún no se resuelve lo que aún de esta manera cabe la posibilidad de que se vaya del bronx en el 2022 es una es una posibilidad no estamos diciendo que esto sea ya un hecho señores aunando a la situación de juan soto con los nacionales de washington viendo desde el punto de vista de esta situación en la que es imposible que se vaya cambiado por más por otra organización muy probable pues los yanquis han salido han salido como uno de los grandes candidatos a ser a adquirir a juan soto y al tener bastante aptitud en cuanto a los prospectos y valores potenciales como ficha de cambio con todo esto señores es posible que ambas situaciones puedan cruzarse en algún momento con la gerencia de los yanquis viendo a soto como un posible plan b en el caso hipotético de que vean las posibilidades de perder aaron jokes en la agencia libre con el dominicano con algunos años de control todavía de su contrato por parte de las nacionales de washington y llegando de esta manera al mercado para finalizar la campaña o sea después de finalizar la campaña del 2024 soto y aaron jokes pudieran jugar algunos meses juntos en los jardines de los yanquis de new york en el caso de que el en el caso hipotético de que el cambio ocurra este mismo año o los volvaderos del bronx pudiesen ejecutarlo en la próxima temporada baja si las negociaciones del nuevo contrato de aaron jokes no llegan a un buen punto así es señores en cuanto a los para los prospectos de pues los yanquis tendrían a jason domínguez a oswald pereza peraza y a troy swing y como posibles piezas de cambio incluyendo los peloteros listos a nivel de grandes ligas como son el caso de miguel anduja luis gil esteban floreal y davy garcía esos son de los prospectos y en muchos de ellos que ya tienen niveles grandes ligas que tienen los yanquis y que pudiesen estar también negociando no lo sabe uno cuál sería la situación señores así es que así andan las cosas alrededor de los yanquis de new york y el tema este de aaron jokes y juan soto de los nacionales de washington señores y a ustedes las gracias una vez más por estar ahí con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente de nación mvp